Hasta el más desprevenido ciudadano del mundo sabe que Colombia, por culpa de sus autoridades y élites que la gobiernan hace mucho tiempo, es el primer productor mundial de sustancias alucinógenas y que su mercado principal se encuentra al norte del río Bravo. También es harto conocido que en este país es el estado quien vulnera constantemente los derechos de los ciudadanos más desposeídos. Sin embargo, Iván Duque y su séquito de ministros, quienes se comportan con pasividad con el lucrativo negocio del comercio de sustancias prohibidas, encubren la represión feroz de la fuerza pública y repiten hasta el aburrimiento que Venezuela y su presidente son los responsables de tan reprochable comportamiento. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Iván Duque es un enemigo jurado de Nicolás Maduro, así como lo fue Álvaro Uribe Vélez de Hugo Chávez. Precisamente por oponerse a ambos presidentes venezolanos al uso de su país como vía expedita para el comercio de sustancias prohibidas producidas en Colombia y por combatir en los foros internacionales al régimen del terror que le han impuesto al pueblo colombiano que ya cuenta más de 900 decesos entre sus líderes sociales, en manos de los grupos irregulares fomentados por el gobierno. En Venezuela se persigue arduamente el comercio y consumo de sustancias ilícitas, principal rubro de exportación de Colombia, país neocolonizado por Washington y controlado mediante siete bases militares, una oligarquía sumisa y un estado tutelado desde el norte. Como recientemente altos funcionarios de Iván Duque se han dado la tarea de difamar a Venezuela y su gobierno, tal es el caso de su ministro de defensa Diego Molano, quien acusa al gobierno de Maduro de amparar la planificación de actos de violencia contra el escuadrón móvil antidisturbios en la ciudad de Cali. En tal sentido es necesario hacer algunas precisiones. De todos es conocido que documentos desclasificados por Washington en el 2004, cuando Álvaro Uribe ejercía la presidencia de Colombia, evidenciaron que éste se convirtió en uno de sus piezas útiles para mantener el dominio de Colombia, mediante grupos irregulares que mantienen en agitación al pueblo colombiano y perturban la quietud en las zonas fronterizas con Venezuela. Tampoco es un secreto que los gobiernos que facilitan las escalas de rebastecimiento de las aeronaves y los arreglos logísticos para la entrega del producto están perfectamente identificados y entre ellos no figura Venezuela. Por el contrario, en este país han sido derribadas más de 250 aeronaves dedicadas a este comercio. Según datos aportados por el jefe del Comando Estratégico Operacional de Venezuela, general Domingo Hernández Lares, sólo en el 2021 en Venezuela fueron incautados y destruidos más de 50 toneladas de referidas sustancias y se desactivaron 60 pistas de aterrizaje ilegales empleadas en el tras ciego de sustancias ilícitas. Por otra parte, con respecto a la defensa de los derechos humanos en Colombia, Venezuela siempre ha sido impulsora de las conversaciones de paz entre los grupos rebeldes y el Estado colombiano, buscando con ello el alivio de los pueblos después de 62 años de guerra ininterrumpida. Asimismo, Venezuela sirvió como garante del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno presidido por Juan Manuel Santos y las FARC, acuerdo que fue violado en todas sus partes por Álvaro Uribe e Iván Duque. La élite colombiana no ha dejado de hostigar a Venezuela desde 1999, cuando se firmó el llamado Plan Colombia, acuerdo bilateral constituido entre Washington y Bogotá, refrendado por Bill Clinton y Andrés Pastrana, respectivamente, con los supuestos objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado interno en Colombia y crear una estrategia contra las sustancias ilegales. Ninguno de estos objetivos se cumplió porque el verdadero propósito del Plan Colombia era ocupar militarmente al país cafetero para poder controlar a Venezuela, según los preceptos de su proponente, el senador republicano Paul Coverdale. Afortunadamente, el propósito encubierto de esta operación tampoco ha sido cumplido y Venezuela sigue siendo libre y soberana, gozando plenamente de su autodeterminación. Con el Plan Colombia, el país neogranadino fue recolonizado por Washington con la instalación de siete bases militares. El pueblo se hundió aún más en la miseria, se agudizó el conflicto interno y se impulsó la producción de cultivos ilícitos a niveles inimaginables entonces. Sin embargo, desde territorio colombiano se desató una guerra sin cuartel contra Venezuela que se acrecentó tras el deceso de Hugo Chávez. Los ataques contemplaron diversas formas, como las incursiones paramilitares por las fronteras y el ataque a la moneda que ocasionó una devaluación brutal del Bolívar. Paralelamente, se ejecutaban robos de materiales estratégicos y contrabando de extracción de productos de primera necesidad, como alimentos, medicinas y gasolina. Asimismo, se realizaron dos atentados contra la vida del presidente Maduro, un intento de invasión por la frontera del estado de Táchira, la invasión de legionarios por el litoral central, ataques reiterados en la zona fronteriza del estado de Apure, sabotaje de instalaciones estratégicas como la central hidroeléctrica Simón Bolívar y el complejo refinador Paraguaná, etc. Otro acto de violencia de Iván Duque contra Venezuela fue la agresión contra los migrantes económicos venezolanos llegados a Colombia, que fueron objetos de persecución mediática y policial, razón por la cual Duque fue denunciado por Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Con respecto a los derechos humanos en Colombia, la ONU ha sido contundente sobre la responsabilidad de Iván Duque por los actos de violencia de la policía colombiana cometidos contra personas indefensas durante las manifestaciones pacíficas del 2021. Estas actuaciones policiales ocasionaron, entre otras víctimas, más de 60 decesos y decenas de jóvenes con lesiones oculares. El saldo trágico recogido durante los últimos 20 años de violencia gubernamental tiene variadas expresiones, como los falsos positivos, los atentados, las desapariciones forzadas, entre otros delitos. Duque y su jefe Álvaro Uribe, tras llegar a tal grado de degradación moral y sintiéndose apoyados por Washington, no hicieron nada por ocultar o detener los preparativos de una invasión mercenaria a Venezuela con el objeto de secuestrar al presidente Nicolás Maduro, por el cual Washington había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares. Esta invasión, denominada Operación Gedeon, organizada por agentes de inteligencia del país del norte y financiada por Juan Guaidó con dinero robado al Estado venezolano, provenientes de las empresas Citgold y Monómeros, contó con la participación de más de 200 hombres bien entrenados y armados, entre ellos dos angloamericanos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en transmisión televisiva, dio con meses de anticipación las coordenadas geográficas de los tres campamentos donde se traguaba la referida invasión, los cuales estaban localizados en territorio colombiano. La Operación Gedeon fue abortada el 3 de mayo del 2020 gracias a la Unión Cívico-Militar Policial del Pueblo Venezolano, que detuvo a la mayoría de sus integrantes. Hecho este necesario pero doloroso e indignante recuento de actos reñidos contra la moral pública perpetrados por los gobiernos de Colombia, preguntamos, ¿por qué el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, se ensaña contra Venezuela acusándola sin pruebas? Comportamiento similar es el de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, al proponer sanciones para Venezuela, Cuba y Nicaragua, nada menos que en la mismísima conferencia de cancilleres de la CELAC, donde la correlación de fuerzas es adversa para su país. Pues del Grupo de Lima ya nadie se acuerda, se secaron todos. La desgracia del conflicto iniciado en Colombia con el tráfico deceso del líder progresista Jorge Elías Sergaitán en 1948, produjo año tras año el desplazamiento forzado de millones de colombianos, la mayoría campesinos, por los enfrentamientos entre los militares defensores del gobierno y un pueblo en armas que resistía. Luego vendrían los conflictos entre grupos irregulares enfrentados por la posesión de los recursos mineros y las tierras para cultivos ilícitos, mientras continuaba el éxito. De los migrantes colombianos producidos por tanta puna que han vivido y vive su país desde hace 62 años. 6 millones se refugiaron en Venezuela, donde fueron amparados, dándoseles ciudadanía, trabajo, salud, educación, vivienda, respeto y amor. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado InfoNoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal InfoNoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar.